una noche caótica. ¿Ustedes cuándo advierten la existencia de este evento? Nosotros nos enteramos en el curso de la noche, porque esto se ve que fue ya preparado por vía celular, se convocó por vía de la facultad, porque esa calle da a la Facultad de Desarrollo Social y entonces se convoca de esa manera y a nosotros no es muy difícil detectarla con anticipación, porque es en la vía pública. Y además con el aditamento que estaba a media cuadra del hospital, de la clínica del niño, que obviamente todo eso genera mucho ruido. Entonces la fiesta había sido convocada para la noche del 24, madrugada del 25, ¿a qué hora? Y alrededor de las 2 de la mañana. ¿Y ustedes a qué hora llegaron al lugar? Y 3, 3 de la mañana. Bueno, entonces ahí lo que ustedes llegan, ¿y usted estuvo acompañado del personal suficiente o estaba medio esclado? Teniendo en cuenta que había 300 desbordados, 300 exaltados, hay que llevar todo un regimiento, ¿no? ¿Con cuánta gente fue usted acompañada? Sí, éramos alrededor de 20 personas, pero bueno, nosotros también teníamos diseminado todo el operativo en todo el Partido de la Plata. Imagínate que teníamos muchas fiestas clandestinas, la Plata es una ciudad muy grande. Con mucha juventud, porque es una ciudad universitaria. Exacto, exacto, entonces estuvimos en varios operativos en diferentes lugares, en toda la noche tuvimos 50 fiestas que tuvimos que... Que supervisar y controlar. Bueno, ¿y cómo empieza? Porque hay una resistencia de quienes estaban en el lugar, ¿y cómo se desarrollan los hechos que desembocan en la agresión del funcionario y de los policías? Bueno, cuando nosotros llegamos, vimos la magnitud de lo que te estaba comentando. Bueno, los funcionarios que cargo, que es Emanuel Reyes, que es el director de Nocturnidad, empezaron a disuadir a las personas que por favor se corran, que dejen entrar a los vecinos a sus hogares, que venían del festejo de Navidad en casas familiares y querían volver a su domicilio. En un momento, porque muchos habían venido en auto con parlantes que propiciaban mucha música y ruido molesto, otros estaban vendiendo alcohol en heladeritas, en los baúles del auto le vendían alcohol a menores, a la gente que estaba ahí, y bueno, lo que se empezó a decir es que se retiren, que no se podía realizar lo que estaban haciendo. En un momento, alguien tiró una botella, y ahí empezó un albacle de tirar botellas, ahí es donde esta persona de espalda, con una navaja, lo corta en la parte del estómago y le propicia también arriba, cerca de los pulmones, otro corte profundo al director de Nocturnidad. Ahí, bueno, lo opresan dos otros funcionarios míos a esta persona, y bueno, la policía los posa. Y bueno, siguió todo lo que te comento, botellazos, piedrazos, a otro policía le pegaron en la cabeza un botellazo, a otro una piedra le pegó en la mano, que se hacían más fracturas. ¿Cómo está el funcionario agredido? Y está, por suerte, mejor, porque estuvo a un centímetro de la perforación del pulmón, por suerte fue una iglesia con suerte, y bueno, ahora se está recuperando en su domicilio. Usted, lógicamente, está impactado, dolido, y hasta sorprendido por lo que tuvieron que enfrentar, y tengo entendido que ayer en alguna declaración hacía mención a la falta de interés de los padres, como que no se involucran demasiado con respecto al lugar donde van sus hijos. Sí, realmente nosotros estamos viendo que también hemos tenido eventos donde los mismos padres están en sus casas y no toman dimensión del peligro que eso conlleva. Había piletas, en muchas, sin ningún perimetral que... Claro, sin ningún control, vas a la noche, en la medida que se van alcoholizando, la probabilidad de una caída... Bueno, hemos tenido hace un año en la ciudad una pool party, una fiesta de estas clandestinas donde murió una chiquilina y en La Plata. Por eso, por eso, sí, entonces... Y no escarmienta. No, no, realmente por eso a nosotros nos llama mucho la atención la falta de conciencia. Yo creo que esto es un problema social que, bueno, y que se tiene que tomar medidas. No se puede... Bueno, la juventud, que ya viene alcoholizada ya de lo que es el evento de fin de año, ya obviamente lleva con un grado de alcohol... Sí, un grado de alcohol de sangre muy alto. Y uno observa el desacato, la resistencia a la autoridad y la agresión a la autoridad. Bueno, Martín, me dijiste que este individuo que agredió al funcionario, ¿qué le imputaron? ¿Me decías? Tentativa de homicidio, Ari. Ni más ni menos. En el día de hoy. ¿Qué se sabe? ¿Tenía antecedentes, Martín? No tengo ese dato. ¿Usted lo tiene, Roberto? ¿Sabe si el agresor tiene antecedentes penales? No, 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 no... Tampoco tiene esa información. No tengo la información. Bueno, Roberto, logramento profundamente y no sé si la noche del 31 es tan intensa en este aspecto o la del 24 es la temporada alta. Me parece que el 31 vuelven a tener ustedes nuevamente ahí que enfrentarse o que lidiar con estas fiestas clandestinas por doquía, ¿no? Sí, más porque en la plata hay la tradición de los muñecos. Claro. La vía pública y ahí sí se forman también eventos más en lo que es las calles y eso es más problemático, el 31 que el 24. Le mando un abrazo, lamento a los que han tenido que vivir. Gracias, ¿eh? No, por favor, un gusto. Hasta luego. ¿Vos sabés que a veces, Roberto, perdón, Martín, en esta ilusión vana de querer que las cosas anden mejor, digo, ¿qué tenemos que tener? ¿El modelo de los países árabes?